Y ahora con ustedes, Ernesto Chavana, interpretando en vivo, El Lavadero. Este es El Lavadero, es show, en miércoles. Ánimo familia, listas chicas, listos los galanes, antifaz. El Lavadero, es show, en miércoles. Mami, mami, dale, dale, no pierdas el timo, porque, 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 si lo pierdes, pierdes este ritmo. Mami, mami, enseña El Lavadero, ¿pa' qué quieres el güiro? Enseña El Lavadero, que suene como el güiro. El Lavadero, lava, 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 el lavadero. Lava, 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 el lavadero. Lava, 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 el lavadero. Las chicas de show y los galanes de lavadero Véngase para acá, Jorge Véngase, 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 Ramón Montoya Y dice Dale, dale, no pierdas el vino Porque, 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 si lo pierdes Pierdes este ritmo Mami, mami, dale, dale No pierdas el vino Porque, 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 si lo pierdes Pierdes este ritmo Mami, mami, enseña el lavadero ¿A qué quieres el güiro? Enseña el lavadero Que suene como el güiro El lavadero Napa, 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 n Lava, lava, el lavadero Lava, lava Lava, lava Es show señoras y señores Y ahora presento desde Es Show El Musical Nathalie Gómez Karina y Efraín Ya llegan Directamente desde Es Show El Musical Invitados especiales esta noche ¿Qué pone ese vuelo? No tiene